Ven y ven, ay ven y ven a la fiesta bonita Mi corazón, mi corazón, necesitas Fiesta salvaje Fiesta salvaje Hoy me colé y en tu fiesta me canté Coca-Cola para todos, se atoré comer Mucha niña mola, pero ni una sola Mi dulce de color, eso pasaré bien Una cita musical para usted Feliz año 2011 a todos y por adelantado a los canarios Que en tan solo unos minutos también ellos se tomarán las uvas ¿A qué me va a sonar a mí la noche vieja? Al carillón de la Puerta del Sol y las campanadas que retuman en mi cabeza al día después Es totalmente necesario que expliquen todos los años lentamente lo de los cuartos ¿Quién no lo entiende, tío? Los cuartos La noche vieja me suena sobre todo a los cuartos porque le presto mucha más atención que a las mismas campanadas Que parece que te están enseñando a dirigir un submarino nuclear Que estás tú allí con los cuartos y siempre sale el cuñado gracioso Venga, que nos van a dar la uva Yo recuerdo con muchísimo cariño las noches viejas en las que tomábamos las uvas mis hermanos y yo en el escenario Porque mis padres trabajaban y los hijos de los actores las tomábamos con ellos y con el público Os voy a contar por qué es tan importante la tele y sobre todo la uno Porque os puede ocurrir, como a mí en una ocasión, que te vayas al campo con cinco amigos a celebrar la noche vieja Y que a las doce y cuarto, como no tienes tele, aún no te hayas comido las uvas Esto es verdad Ahora, la primera Segunda Tercero Yo es que no me las tomo Yo me acuerdo que el año pasado me tomé las doce uvas Me sentaron fatal Acabé a las ocho de la mañana vomitando, mareado Digo, ¡ay, por favor! ¿Cuántos van, oye? Me parece que se está usted pasando, ¿no? No Yo creo que... Yo creo que son doce, ¿no? Se va usted a tragar, claro Ya, ya Es una broma que me han gastado, ¿eh? Sí, sí, sí Ya puedes parar porque no me como mil novecientos sesenta y siete uvas Eso no, ni hablar Esto es una broma ¿A quién se le ocurriría eso de las doce uvas sin piedad? Porque es que... Yo no sé ustedes, pero yo... Es que... Me cuesta un trabajo Y menos mal que no se les ocurrió que fueran melones En las Canarias, en las Canarias Tiene que ser especial para ser una noche vieja Allí no comen uvas Comen plátano Plátano de Canarias Por eso, allí es una hora más tarde Para que les dé tiempo a comer los doce plátanos Aquí ya lo hemos hecho, pero en Canarias están a punto de cruzar al 2011 Así que también a ellos les felicitamos el nuevo año Tic-tac Las nueve y media y no has llegado Mi cuerpo pide a tus cuidados Y dan las diez en el reo Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac En un reloj darán las doce Y llegará la media noche Y oiré Las campanas del amor otra vez